Música Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, somos el estado que más ha avanzado en materia de transparencia, así lo afirmó la comisionada presidenta del IBAY, Naldi Patricia Rodríguez Lagunes. Dijo que en lo que va de la presente administración, se ha dado respuesta al mayor número de solicitudes presentadas a los diversos sujetos obligados. Creemos que son buenos resultados, que a pesar de resistencias, que sí hay algunos sujetos obligados, que todavía siguen siendo denunciados por los ciudadanos porque no publican su portal de obligaciones, de transparencia, o porque a lo mejor contestan posterior a que ya se interpone el recurso de revisión. Sin embargo, entre todo, todo el país, somos después del Instituto Federal el que tuvimos nosotros el mayor número de respuestas a las solicitudes que se hicieron. Dijo que los organismos públicos obligados de Veracruz con el mayor número de solicitudes son el propio IBAY, la Fiscalía del Estado, Salud, Finanzas y el Ayuntamiento de Jalapa. La comisionada presidenta del organismo de transparencia en el estado, Naldi Patricia Rodríguez, ponderó también el cumplimiento de los tiempos y lo que marca la ley de transparencia, derecho y acceso a la información y protección de datos personales. Leticia Silva, RTV, más noticias.